Estamos en un mundo donde todo ha cambiado. Estas epidemias, los fuegos, la proximidad de la guerra, ha cambiado nuestra forma de vida, de pensar, y de interactuar con nuestros amigos, la familia o la gente. Pero ha abierto el mundo a nuevas oportunidades. Ahora es tiempo para usted de comprar una casa. El inventario va a aumentar. Cada minuto hay gente que la están sacando de su casa. Hay gente que está perdiendo las propiedades. Pero hay gente que está haciendo dinero. Y tiene que ver la oportunidad de aprovechar todo lo que está pasando. Yo le puedo ayudar a conseguir el préstamo con un interés muy bajo. Si el down payment que usted tiene es poco, podemos trabajar con eso. Una vez que usted esté aprobado, le ayudo a conseguir la casa. La casa de sus hijos. O una casa donde usted pueda vivir y tenga un departamento en la parte de atrás, lo renta, y está sacando dinero para pagar su casa. Ahorita es cuando. Ahorita es la oportunidad. Yo le ofrezco todo eso. Trabajo con el corazón porque tengo un corazón de amor.